Música Saber para trascender espacio Jaguar Buenas tardes, gracias por estar con nosotros Soy David Silva, le doy la más cordial bienvenida a este gran espacio Jaguar Muy pero muy interesante, muy especial Todos son especiales, pero de verdad que el del día de hoy Reviste una importancia que me da mucho gusto Que nos acompañe hoy 29 de septiembre del 2021 La semana de festejos de nuestra gran Universidad de Jalapa 29 años, se dice muy fácil, 29 aniversario Invitado de lujo, ¿Quién más podría estar aquí conmigo? Amigo personal de espacio Jaguar, amigo de la Universidad de Jalapa Amigo de Jalapa, amigo del Estado de Veracruz Gran amigo, de verdad, muchísimas gracias Muchísimo gusto que sea aquí Nuestro querido rector, doctor Carlos García Bienvenido, me siento muy halagado de estar con usted Muchas gracias David, gracias por el espacio Es un honor estar aquí contigo en este ya tan importante y tradicional programa sobre deportes Muy importante, gracias doctor por su confianza, por el apoyo a todo el deporte de la Universidad de Jalapa Y bien lo comenta, ya vamos por dos años del espacio Jaguar De entrada, doctor Carlos, 29 años de saber para trascender de la Universidad de Jalapa ¿Cómo se siente? Pues, muy congratulado, muy feliz Porque, bueno, uno inicia un proyecto Y no sabe si va a prosperar Si va a tener dificultades Pero afortunadamente este proyecto de la Universidad de Jalapa Que lo iniciamos en 1992 Pues, ha ido muy bien Ha ido muy bien Y hemos ido avanzando Y hemos, desde las licenciaturas Hasta los posgrados Hemos avanzado Mire que ayer tuvimos Hay que decir a la gente del espacio Jaguar Que el día de ayer fue el día especial El mero día, ¿no? Del aniversario Hubo algunas actividades Hay que recordar a la gente también Con todo el protocolo sanitario Estamos aquí muy pero muy bien cuidados Y ahí estamos viendo en las imágenes Parte de esta historia Ya nos contaba ayer, doctor Y quiero que usted sea el portavoz De un día como el de ayer De 29 años Esta idea, ese sueño De cuatro intelectuales De cuatro amigos De cuatro personas Que gestaron esta idea Cuéntenos un poquito más ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo se dio? ¿Qué nos puede platicar en esta parte, doctor? Bueno, pues, antes de 1992 Pues desde luego hubo Mucho trabajo Gestiones Hubo elaboración Como se dice En esa jerga Se arrastró el lápiz Para elaborar Pues toda la documentación Incluso los planes Y programas de estudio Y luego presentarlos Ante la Secretaría de Educación Pero afortunadamente Fueron bien recibidos Sí, tuvimos Algunas exigencias De parte de Pero es lógico Porque cuando inicia Un proyecto Pues también la autoridad Tiene que percatarse De que esté completo todo Y de que las personas Que gestionamos Pues seamos gente Primero Que tenga una solvencia Moral Y luego que tenga La preparación Y el grado Que se requiere Para ser un directivo De una institución De educación superior Y no se vea nada más Como un negocio Para lucrar ¿Cómo fue ese inicio Doctor Carlos? ¿Cómo? ¿Qué fue lo más complicado? Por ahí escuchamos El dato Que somos La primera universidad Particular En la capital Del estado El nombre Lo dice todo ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Cómo fue Echar a andar Ya esta gran idea Ese gran sueño De la universidad De Jalapa? Lo más complicado Fue que nos Pidieran Las autorizaciones Es decir Los Reboid Los Reconocimientos De Valería Oficial De Estudios Y que nos autorizaran Usar El nombre De universidad Y sobre todo De universidad De Jalapa Que Para ello Escudriñan mucho Preguntan mucho Investigan mucho Y pues Logramos Pues cumplir Con todos los requisitos Y nos apoyaron Mucho Y además Pues tuvimos Un gran apoyo De una persona Que precisamente Ante ayer Estuvo aquí Que fue El licenciado Dante Delgado Ranauro Que fue Gobernador De Veracruz Y que En esa época Y que además Nos abrió Las puertas Para todo Incluso De una incorporación En la universidad Veracruzana Y Pero nosotros Estábamos haciendo El trámite Precisamente En México En la Secretaría De Educación Pública Y así fue Como Fuimos avanzando Fuimos Y pues Fuimos integrándonos Las cuatro personas Y Que era Como ya lo Mencioné El día de ayer El doctor Rubén Pabello Rojas La doctora Isabel Soberano De la Cruz La señora Carmen Sosa De Pabello Y su servidor Carlos García Méndez Y Todos Con la Firme Convicción De creemos Que Formar Fundar Una universidad Y echarla a andar Pero una universidad Con calidad Y con calidez Como Hoy es A 29 años Así está la universidad No hemos echado Un pie Hacia atrás Para nada Todos Hacia adelante Hemos ido Hemos ido avanzando Y afortunadamente Pues la sociedad Jalapeña La sociedad Veracruzana Nos respondió Tuvimos Cuando iniciamos En el mes De De septiembre Del Dos mil De mil Del noventa y dos Dos mil noventa y dos Pues Pues este Era la primera Universidad privada Pues la gente Como que no Estaba Muy Así Pero Afortunadamente Hubo una muy buena Una muy buena Matrícula Se inscribieron El primer año Ciento Setenta Alumnos Y teníamos Y partíamos Cinco carreras Cinco licenciaturas Cinco licenciaturas Que entre ellas Pues derecho Contaduría Administración Ciencias de la comunicación E ingeniería Este Que estaba En boga Todas las Las ingenierías Pero sobre todo La El desarrollo Que tenía La Tecnología En cuanto A A las Computadoras Todo el mundo Quería conocer De eso Y estaba Muy restringido Había Escuelitas Que Invertían Cursos De De capacitación Para computación Pero nosotros Creamos la carrera De ingeniería De 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 tecnología Pues de Prácticamente De la computación Siempre estuvimos ahí En a la vanguardia ¿No? De la De todos los avances Técnicos Tecnológicos Académicos Y fíjense Ayer El día de ayer Doctor En una De De los mensajes Que escuchamos Durante este acto Protocolario De los 29 años Alguien comentaba Cuando se cumple Un cuarto de siglo Estás en una etapa De madurez Y estamos en los 29 años Es una universidad Que está en plena Madurez ¿Cómo se siente A los 29 años Doctor? En aquel momento Se inició Como una idea Como un proyecto Quizá con cierta Incertidumbre Con ciertos temores Pero a 29 años ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido Toda esta Travesía A través De los años? Quiero comentar El antecedente De ello Bueno pues yo ya era Maestro En Escuelas preparatorias Y La universidad Veracruzana En la facultad De derecho Y tenía yo la experiencia Y ya la gente Me conocía Como docente Como maestro Fundé Dos Dos Preparatorias La Justo Sierra Y la El colegio De Jalapa Entonces Pues ya la gente Me conocía Que si Sabía yo Y estaba yo Inmerso en la educación Y por eso Era la confianza Y Vinieron Y bueno Nos dio mucho gusto Las primeras Inscripciones Y así fuimos Creciendo Avanzando Creciendo Creciendo Que también Pues Contratamos Un 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 equipo De maestros Una plantilla De maestros Que estuviesen Bien preparados Con una Gran solvencia Moral Una Una fuerte Preparación Como Docentes Y que tuvieran Algunos Antecedentes No improvisados Y afortunadamente Bueno Pues Calape Es una ciudad Donde hay mucho Mucho maestro Mucho docente De toda Para todas Las carreras Y tuvimos Muy buena Respuesta También De los maestros Nos aceptaron Bien Y vinieron a colaborar Con nosotros Y siempre la universidad En estas instalaciones ¿Verdad? Siempre hemos estado aquí Y ha sido el crecimiento Paulatino Que el día de hoy Son ya cerca De 20 licenciaturas Doctor Si No son más En el campus En el campus Ánimas Que es este Pues tenemos Ahora 21 licenciaturas Tenemos Este Eso en En Escolar En la Variedad Escolarizada Pero tenemos En la En la Virtual y mixta Tenemos Otras licenciaturas Tenemos Este Maestrías Tenemos Doctorados En la En el escolarizado Tenemos 14 14 maestrías Y 5 doctorados Y en La En la Virtual Tenemos Pues Hablando En la Autorización De esos rebotes Tenemos 36 rebotes Entre licenciaturas Maestrías Y doctorados Y con una Novedad Vamos a impartir También en ellas Educación Virtual Perdón Dual La educación Dual Que tienen que ser Práctica en las Empresas Para que salgan Ya capacitados Salgan preparados Ya no Haya Rechazo De Quien los Contrate Los contraten La empresa Porque ya están Prácticamente Preparados Para ello Tienen Van a tener La práctica Y la experiencia Y bueno Pues Además Además Ese Título También Que van a Obtener A los Dos Años De técnico Superior Universitario Pues le va a Permitir Ya también Desempeñarse Desarrollarse Como Profesional En una En una De las De las Carreras Que están Preparados Los jóvenes Y es que eso Es muy importante Usted Lo 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 sabe Incluso más Que yo Siempre Es muy Diferente La preparación En el Aula Que la Vida Laboral Como Cuando Salimos Ya Cuando Ya los Jóvenes Se tienen Que enfrentar Al mundo Real Laboral Y es lo Que se Busca Aquí Esa 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 Educación Integral Esa Educación Dual Para estar Más que Preparados Para el Mundo Real Y el Mundo Del Trabajo Bueno Pues Ya Desde Los Los Primeros En En 1996 Se Se La Primera Generación Y así Hemos Hido Año Con Año Hasta 2020 Ya Egresando Generaciones Y hoy Ya también Estamos Preparados Para que En el Mes de Octubre Tenemos La Ceremonia De Graduación También De Otros Otros Grupos De Jóvenes Y Siempre Van Bien Preparados Siempre Son Gente Que Vinieron A eso A Prepararse Bien Y Seguimos Contando Con Muy Buenos Maestros Y Para Tener Buenos Maestros No Tan Solo Es Contratarlos De Fuera Creamos Nosotros El Posgrado Primero Una Especialidad Luego Una Luego Maestría Y Luego El Doctorado Para Preparar A Nuestro Personal Docente Y Este Siempre A La Artura De Los Mejores Del Mundo Y Puedan Transmitir Conocimientos Con Las Técnicas Pedagógicas Adecuadas Para Que Sean También Exitosos Siempre Hay Que Ir Por Más Doctor Carlos Estará De Acuerdo Conmigo Hay Hay Ir Pensando Ya En Lo Que Sigue De Estos 29 Años Pero Yo Le Quiero Preguntar ¿Está Contento Está Satisfecho Con Lo Que Se Ha Hecho En Estos 29 Años Estoy Contento Pero Todavía No Satisfecho Porque Falta Más Yo Creo Que Nunca Termina Uno De Hacer Las Cosas Pero Lo Que Si Hemos Tratado De De La Vanguardia Por ejemplo Desde El 2000 Hicimos La Gestión Para Vincularnos Con Universidades En España En Canadá Y Este Y Bueno Pues Ahí Tuvimos Tenemos Vínculos Tenemos Relaciones Con Todas Esas Universidades Que Han Venido Maestros A Impartir Los Cursos Pues De Doctorado Sobre todo De Maestría Y Doctorado Y Esto Nos Da Un Mejor Nivel De Todo Esto Es Muy Importante Y Me gusta Esa parte De No Conformarse Estar Contentos Si Pero No Conformarse Ir Buscando Más Y Con Eso Voy a Regresar Después Del Corte Porque Ya Vamos A Hablar Del Plano De Las Pasiones Del Doctor Carlos Su Pasión Por La Música Su Por Espacio Jaguar El Apoyo A Toda La Comunidad Deportiva De La Universidad Con Esto Regresamos No Le Cambie Esto Es Espacio Jaguar Volvemos Espacio Jaguar Toda La Moción Del Deporte Martes 17 Horas Cero Discriminación Tolerancia Respeto E Inclusión Miércoles 19 30 Horas Tu Abogado En Casa Asesoría Jurídica Justicia Al Alcance De Todos Jueves 17 Horas Noche De Debate Análisis A Fondo El Mejor Encuentro De Opiniones Jueves 19 Horas Recuento Semanal Información Y Análisis A Fondo Viernes 12 Horas Noche De Música En Jalapa El Deleite De La Bohemia Sábados 20 Horas Desarrollo Humano Saca Lo Mejor De Ti Vida Sana En Mente Sana Domingos 12 Horas Tu Historia Conmigo La Vida De Las Estrellas Contigo Domingo 12 Horas Acrópolis Acrópolis En Obras En Obras En Obras Imposibles Trascender Es Trabajar Educando A Los Campeones Del Presente Y A Los Emprendedores Del Futuro Generar Un Mundo Mejor Desde La Ciencia Con Tecnología Para Emprender Con Humanismo Hacia El Bienestar Porque Tú y Yo Sabemos Que Que Hay Imposibles Que Puedes Vivir Sin Límites Creciendo Y Corriendo Hacia Tus Metas Descubriendo Tu Ingenio Transformándote Con La Cultura Siendo Único Y Llegando A un Futuro Que Trascienda Más Allá De Nuestros Sueños Universidad De Jalapa Saber Para Trascender Licenciaturas Maestrías Doctorados Estamos de Regreso Amigos De Espacio Jaguar Gracias Por Permanecer Con Todos Nosotros Me Da Mucho Gusto Estar Aquí En Esta Plática De Amigos Con Nuestro Querido Rector El Doctor Carlos García Y Antes De Meternos A Sus Pasiones Por La Musca Y El Deporte Yo También Quiero Tocar Este Tema Muy Pero Muy Trascendental Con Esta Sacudida Que Tenemos Ya Prácticamente Año Y Medio Doctor Sigo Con Usted La Pandemia Siempre En Nuestra Universidad También Estuvo Lista Y Preparada Para Toda Esta Eventualidad Que Sacudió A Todo El Mundo Si Esta Pandemia Pues Nosotros Yo Fundamentalmente Creo Que Siempre Hay Que Aprovechar La Oportunidad Que Nos Da En El Caso De La Pandemia Y Algunas Otras Calamidades Hay Que Aprovecharlas Hay Que Aprovechar Esa Oportunidad Y Aprovechamos Esta Oportunidad Bueno Para Para Yo Les Quiero Comentar Que Ya Teníamos Construida Nuestra Plataforma Digital Desde Hace 15 Años Y Nada Más Fue De Que La Ajustáramos Ya Capacitábamos Cada semestre De Nuestros Maestros Ellos Se Encargaban Tareas Por Ese Medio Por Esa Vía Y Entonces Ya Nada Más Con Un Grupo De Investigadores Propios De La Universidad Porque Tenemos Nuestro Instituto Propio De La Universidad Y Con Ellos Este Y El Apoyo De Gente Del Tec De Monterrey De La Universidad Autónoma De México Y El Politécnico Nacional Pues Les Pedimos Que Nos Apoyaran Para Elaborar Nuestro Modelo Híbrido Es Es decir Que El Día Que Nos Dijeran Que Teníamos Que O Nos Digan Que El Día Que Teníamos Que Regresar A La Educación Presencial Estamos Preparados Cuando Nos Digan Que Tiene Que Seguir Híbrido Lo Hacemos Cuidarnos Siempre La Salud De Todos Los Alumnos No No Contagios Porque Eso Creo Que Es Una Gran Responsabilidad Que Se Tiene Por Otra Parte Pues Comentarle Que Tenemos Nuestro Espacios Culturales Comentamos Mucho La Cultura Tenemos Un Programa Que Se Lama Noche Música En Jalapa Tenemos Este Programa Aquí Que Se Lama Noche De Debate Que Lo Pasamos Cada Jueves Y Así Una Serie De Cosas Que Para Fomentar La Cultura Es Más Pues Tenemos Nuestro Propio Equipo De Televisión Nuestro Canal De Televisión Tenemos Veravisión Donde Incluso Pasamos También Noticias Pasamos Programas Para Diversión Pero Siempre Con El Toque Con El Tono Cultural Y Esto Es Lo Que También Nos Caracteriza A Todos Nosotros Porque Creo Que Debemos Seguir Fomentando La Cultura Una Universidad Que No Fomenta La Cultura Pues Es Le Falta Algo Está Coja Y Así Que La Universidad De Jalapa Eso Las Vinculaciones Internacionales La Vinculación Con La Sociedad Con Los Empresarios Con Todo Mundo Tenemos Que Ver Y Tenemos Nuestra Propia Editorial Nuestra editorial Porque como Producimos Libros Pues tenemos Nuestra propia editorial Que la tenemos Registrada Y Tenemos El Registro Que se requiere Para Poder Sacar a la luz Un libro Esto es muy importante Amigos Porque aquí no solo es la excelencia académica Sino también como lo dice el doctor Carlos Ya esa educación integral Que es arte Es cultura Es deporte Es tecnología Todo este Este equipo humano Y de amigos Aquí en la producción Que por cierto Aprovecho para darle las gracias Que sin ellos no sería posible Toda la gente que usted no ve Que hace que el espacio Jaguar Y todas las producciones Salgan de primer nivel Y es a lo que quería yo Llegar Otras dos de las pasiones Aparte de la De la pasión Por la enseñanza Aprendizaje Por lo académico Doctor Su pasión por la música Ya nos decía Noche de música en Jalapa No se lo pierda Todos los sábados Este próximo sábado Es este programa especial Del vigésimo noveno aniversario ¿Cómo nace la idea Ese proyecto De noche de música en Jalapa? Cuénteme doctor Yo lo traía desde hace varios años No lo habíamos concretado Pero afortunadamente La doctora Isabel Soberano En la CUS Que ha sido rectora Y ahora es rectora emérita Le damos un saludo Y un abrazo fuerte a la doctora Nos Pues comentando Platicando con ella Y me dijo Si me permites Yo lo voy a producir Y es la productora Del programa Y bueno También fomentamos el deporte Que a ti te consta Tú nos haces el favor Siempre de coordinar Varias cosas del deporte Aparte de este noticiario Que también es de Veravisión De Acrópolis Este Entonces Yo creo que Hemos fomentado el deporte De muy buena manera El equipo de fútbol En el 19 En el 2019 Pues obtuvo El primer lugar nacional De la CONADEI Campeones nacionales Y ahora Ahora bueno Pues Qué lástima Que por la pandemia No hayamos podido Los muchachos No entrenan No podemos Presentar ningún equipo Ya tiene año y medio Y ahora también Pues además De que tenemos Equipos de básquetbol De voleibol De tochito De Alterofilia Alterofilia Y Y tenis Bueno pues hoy Queremos Incursionar En un deporte Que a mí me ha apasionado Siempre desde niño Que es el béisbol Que lo practiqué Y bueno pues Quiero seguir Comentándolo Porque Jalapa es una ciudad Eminentemente Béisbolera Aquí estamos viendo Unas imágenes También aunado A todo lo que nos está comentando El querido doctor Carlos García La carrera atlética Jaguares Que este año La realizamos de manera simbólica Se hizo Hay una comitiva De maestros De académicos De investigadores Algunas de la gente De apoyo administrativo Que no se pudo abrir Doctor Había mucha gente Que se acercó a nosotros Y nos dijo Hubo carrera Por qué no nos enteramos Fue de manera simbólica Aquí al interior Y también Es parte del distintivo Del apoyo de usted Al deporte Nuestra carrera atlética Jaguares Pues es que Por prevenir Cualquier contagio No podemos exponernos Ni exponer A nadie Ni alumnos Ni gente Que luego viene De fuera Y participa Y así de paso Quiero también decir Que tenemos Nuestro Tenemos Fuerte También Trabajando Nuestro Instituto De investigaciones Interdisciplinarias Que tenemos Veinte Investigadores Con ASIC Y bueno Pues esto Le da fortaleza Académica A la universidad Y bueno Esto es Ir para adelante Esto Ahí usted ya lo tocó Y nos desviamos un poquito Con la cuestión De la carrera atlética Su gusto y pasión Por el béisbol Doctor Carlos En aquella ocasión Que ya habíamos platicado Aquí con usted Quedó en el aire Que nos iba a profundizar Por qué su gusto Cómo comenzó El doctor Carlos García A jugar A la pelota caliente Qué posición jugaba Por qué su gusto Y pasión por el béisbol Doctor Bueno Desde niño En la Cuando cursaba Mi escuela primaria Pues Teníamos La escuela Tenía un equipo De béisbol Y ahí empecé A jugar Desde como A los nueve años A jugar béisbol Y jugaba yo Shortstop Parador y corto Y luego también Fui lanzador Me prepararon Para Para pitcher Y Lo seguí Hasta que estaba yo En En preparatoria Después Otras actividades Y demás cosas Pues no me permitieron Este Practicar tanto Ese deporte Pero sin embargo Todos los días Yo pues Hago ejercicio Para No perder No tan solo La figura Sino Pues todo lo que Conlleva Y beneficia El deporte Oiga doctor Y qué Posición Le gustaba más Lanzador Controlar el juego Por completo O las paradas cortas Que también es una responsabilidad Muy importante Es una posición Que está uno en todo Como en la tercera base En la segunda En los fielderes El catcher El primer avance Todos tienen Su responsabilidad Sí Pero qué disfrutaba más usted Las paradas cortas O lanzador Las paradas cortas Sí Sí porque Pues Pichar Es una gran responsabilidad Es El El uno Dos Con el catcher Y Si gana Fue el equipo Pero si pierde Es el pitcher Eso es muy cierto Eso es muy cierto La responsabilidad De estar ahí Es equiparable Y perdónenme la comparación Que voy a hacer Pero como en su caso Llevar a buen puerto Todo el funcionamiento De la universidad El pitcher El lanzador Desde el montículo Controla hasta la afición Y hasta todo lo que hay alrededor ¿No? Eso es muy importante En un lanzador Y Pues destacar que Acrópolis Multimedios Pues es Una Un canal de televisión Donde Practican Incluso practican Los alumnos De las carreras De ciencias De la comunicación Y Bueno Ahora está A la cabeza Dirigiéndole El doctor Héctor Montes de Oca Un fuerte abrazo Doctor También gracias Y como Subdirector El Doctor Emilio Cárdenas También Que hay recuento semanal También nosotros Los programas Tiene otro de los programas Y También conduce Noticiarios No pues Creo que No quiero decir Que estamos completos Porque siempre falta algo Pero Ahí vamos Y Afortunadamente Con la pandemia Y con todo esto Yo quiero agradecerle Al público En general A los jalapeños A los veracruzanos Y a los mexicanos Que Ha habido Casi no ha habido Deserción Y repuntó Y repuntó La inscripción Ahora Ha repuntado Mucho No hemos perdido Alumnos Y Quiero también Comentar Que en la educación Virtual Que la dirige El doctor El estado Ni en el estado Ni en el estado Ni en el estado mismo Sino como dice el doctor Ya en otros estados Ni a nivel incluso Internacional Doctor Soy muy agradecido Como dice nuestro lema Saber para trascender Tenemos que trascender Saber para trascender Hay que trascender Y antes de despedirnos A título personal Agradeciendo Su confianza Su gran amistad El favor de su amistad Y el espacio jaguar Le queremos dar Este pequeño obsequio Ya lo decía yo Que usted Que le gusta el béisbol Mire nada más Esta franela Del águila A ver dónde nos agarran Ahí en producción Ahí estamos Con la franela Del águila De Veracruz Y algo que estoy seguro Que le va a gustar Al doctor Mira aquí Nada más Veintinueve años Veintinueve años De la Universidad de Jalapa Gracias Y personalizado Para el doctor Carlos García Para cuando pase Para que Cuando lance la primera bola De nuestros jaguares En béisbol Pueda llevar la franela Esta franela O la de los propios jaguares Pero de manera simbólica Porque yo sé Que le gusta el béisbol Y algún día Vamos a ir al Beto Ávila No y el águila Que vaya con nosotros Muchas gracias Para que vaya al estadio Beto Ávila Por esta distinción La distinción es mía doctor Por su apoyo Tenemos que seguir adelante Con jaguares Y con este Tan interesante Importante En noticiero Y comentarios Que tú haces Vamos a estar Como cronista También De Lo que has hecho En el fútbol Y en otros deportes Pues también Te felicito Muchas gracias doctor Y ponemos Como dice En el medio Nuestro granito de arena Para que Acrópolis Espacio Jaguar Siga creciendo Universidad de Jalapa Muchas felicidades Veintinueve años De saber para trascender Doctor Algo más que quiera agregar Este programa fue para usted Nada más Agradecerle A todo el público Que siempre nos favorece Pues están con nosotros Viéndonos Y al personal Pues que está siempre Atrás de cámaras Y en todo el equipo Que hace posible La transmisión A todos ellos Y sobre todo A ti Muchas gracias Muy buena tarde Y hasta la próxima Con eso nos vamos A ver para trascender Espacio Jaguar Soy David Silva Nos vemos en la próxima Pásenla muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video